Sí, la verdad que contento porque por lo menos don Miguel decidió hacer el corte de cinta en San Carlos Norte. Es un poco debido a que me tiene que conocer, tanto que lo hemos molestado el año pasado. Y bueno, tuve la deferencia de hacer en San Carlos Norte y venir al cierre acá en San Carlos Centro. Una obra, largamente en el lado, que le cambió la estética también al pueblo de San Carlos Norte. Sí, le cambió la estética. Nosotros tomamos una decisión de cambiar el formato San Martín, no hacerla de reparación de concreto, sino hacerla con el compuesto en caliente. Eso nos benefició en tiempo, nos benefició en que el pueblo no iba a ser saturado por transporte pesado, que no iban a derrubir el pueblo. Y bueno, creo que eso nos dio una imagen diferente y tenemos hoy, habiendo, haciendo todas las calizaciones, además no tenemos más problemas de inundación a San Martín. Hay una problemática que han planteado en Reintera de su oportunidad y tiene que ver con el tránsito que no disminuye la velocidad en el ejido urbano. ¿Cómo lo van a manejar ahora que se ha estabilitado oficialmente? Bueno, está habilitado, buscaremos las mejores técnicas para hacerle entender al que anda con un vehículo de que bajar la velocidad y reducirla no es cosa de loco, sino que es prevención de accidentes. Y hay mucha gente que no lo entiende, así que veremos qué formato le vamos a buscar. Hay varios ya, a ver cuál es el que podemos llegar para que la gente entienda de que está pasándose por un lugar que es público. ¿Y un radar no se descarta? No se descarta un radar, pero vamos a esperar al último. Si no entienden por otros medios, entenderán por los radares, ¿no?